La verdad de la Mazda CX-30 En la actualidad Mazda se ha hecho de un hombre en la industria Un posicionamiento positivo y bien merecido por su excelente trabajo A la hora de entregar autos de diseño atractivo, acabados superiores Y hasta toques de deportividad, todo a un precio más que razonable Y esta es la Mazda CX-30 ¿De qué se trata? Pues justo de lo que parece Un Mazda 3 levantado con un maletero alargado y algunos plásticos negros a los lados ¡Excelente! La técnica del crossover nunca pasa de moda Pero son justamente estas características las que llaman mi atención Y querer analizarlo en búsqueda de responder una pregunta ¿Por qué mierda el CX-30 cuesta más que el Mazda 3? Bueno, tú ya lo dijiste, gordo baboso Pensarás, obviamente levantarlo y ponerle plásticos a los lados cuesta plata, ¿no? Pero ¿cuánta plata? ¿1000 dólares quizá? Ya, 1500 dólares Bueno, en México un CX-30 cuesta casi 4000 dólares más que un Mazda 3 Ya, pero depende del mercado, ¿no es así? En Perú el CX-30 cuesta solo 1000 dólares más que un Mazda 3 Ok, razonable Ah, pero en Chile hay 3000 dólares de diferencia entre el Mazda 3 y el CX-30 Entonces te preguntarás por qué hay tanta diferencia entre un mercado y el otro La respuesta es simple Ajuste de mercado La versión básica del Mazda 3 en México es equivalente a la versión básica del CX-30 La misma historia en Chile Pero en Perú la versión más básica del 3 es realmente muy, muy básica En comparación a otros mercados Pero aún así es más cara A esto se le llama ajuste de mercado Cuando un mercado tiene exigencias más bajas y precios más altos Las marcas de cualquier rubro y producto Pueden aprovecharse de esto con un escudo hipócrita llamado competencia leal No entras a malograr el mercado de tus competidores sino a incorporarte al mismo Ja, ja, ja Debería preguntar qué dedo me chupo No, mejor no porque me dirán que el de la entrepierna En resumen, la suspensión levantada y los 4 plásticos aparentemente para Mazda Tienen un valor promedio de 3500 dólares en Latinoamérica Pero no seamos mala onda Analicemos el CX-30 y seguramente encontraremos más de un motivo razonable Para que sea más caro que el Mazda 3 Como todo Mazda el diseño es indiscutiblemente atractivo Un vehículo bien logrado a nivel diseño Cosa que a nadie le sorprenderá Sabiendo que el auto se basa en el 3 Un auto estéticamente muy bien aceptado por el público Pasando a los interiores pues todo es igual Es exactamente el mismo interior que en el Mazda 3 Pero hay una diferencia Los invito a ir a un concesionario, dealer o agencia Mazda de su preferencia En sus respectivos países Y se encontrarán con la sorpresa De que la calidad de los materiales percibibles en la cabina de las X-30 Son inferiores a los del Mazda 3 Al menos en mi opinión Y por eso los invito a hacerlo ustedes Y luego dejarme su opinión en los comentarios Pero para mi está más que obvio Que si bien todo se ve igual Sobre todo en el tablero y las puertas Los materiales se sienten de menor calidad en el CX-30 Bueno al final del día nadie paga solo por plástico y cuero ¿verdad? Estoy seguro de que la diferencia de precio la encontraremos en el sistema de seguridad ¡Nope! El CX-30 trae las mismas muy buenas hay que decir capacidades para mantenerte con vida Ante un eventual accidente que el Mazda 3 Ok ok pero bueno el 3 no viene con las nuevas motorizaciones de Mazda Latinoamérica Estoy seguro que las X-30 si ¡No! Es exactamente el mismo motor Skyactiv-G De la generación anterior con las mismas cajas Las que están disponibles tanto en el 3 como en las X-30 Pero si hay una diferencia de hecho Las X-30 es un vehículo más alto de peor tenida aerodinámica Y peor aplomo en las curvas ¡Oh! Y es más pesado también Entonces su aceleración de 0 a 100 km por hora es más lenta De hecho muchísimo más lenta que en el Mazda 3 Se maneja peor que en el Mazda 3 Y además tiene mayor consumo de combustible que un Mazda 3 ¡Qué excelente vehículo Mazda! Ok espera espera pero este es un crossover Obviamente el chiste es que es más amplio y confortable que un Mazda 3 5 plazas igual que en el 3 Pero con un maletero más grande que el 3 Y ahí está la respuesta Está clarísimo He sido iluminado Mazda no te cobra 3.500 dólares en promedio Más por un Mazda 3 Que por una CX-30 Solamente por tener 4 plásticos y una suspensión levantada Sino también por tener un maletero más amplio ¡Aleluya hermanos! Y fue durante ese momento de iluminación Y sentir el viento sagrado de la rosa de Guadalupe en el rostro Cuando recordé Cuando necesitas una alternativa familiar al Mazda 3 Te compras una Mazda CX-5 Pero bueno ¿Cuánto cuesta una Mazda CX-5? 1.500 dólares más que una CX-30 en México 1.000 dólares más que una CX-30 en Perú 1.000 dólares más que una CX-30 en Chile Etcétera, etcétera, etcétera Damas y caballeros Toda mi investigación inicial fue en vano La CX-30 no es absurda e innecesaria Por ser un Mazda 3 levantado pero más caro La CX-30 es absurda e innecesaria Por ser un Mazda 3 levantado prácticamente al mismo precio que una CX-5 ¿Qué es una CX-5 hijo mío? Una SUV propiamente dicha Con un maletero mucho más grande que el de la CX-30 Con capacidades para el no asfaltado muy por encima que las de la CX-30 Con una aceleración y consumo adecuados para el segmento SUV Porque la CX-30 es un crossover El CX-5 es un SUV En resumen damas y caballeros Como auto deportivesco y divertido El Mazda 3 es mejor Como SUV la CX-5 es mejor Como auto para imbéciles Porque hay que ser un soberano imbécil para comprar una En mi opinión La CX-30 mucho mejor Y ahora opina tú Ya conoces mi opinión sobre la Mazda CX-30 Ahora sepamos la tuya Haznos saber tu opinión en los comentarios Suscríbete si te ha gustado este video Y cuéntanos también ¿Qué auto quieres que hagamos en el siguiente episodio de La Verdad en tu Cara? Tendremos uno nuevo cada semana Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirlo Y por mantenerse enganchados al contenido de El Dios de los Autos Gracias por ver el video